A nosotros nos discriminaban por ser aymaras e indígenas. La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Yo decía, ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? ¿Cuál vas con las tío? ¿Cuál vas con las tío? ¿Cuál vas con las tío? ¿No estáisis, Max? ¿Tes costos? ¡Ah! Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora en sucumbre, es imposible. Parecía sueño para mí ir a la montaña de Aconcavo, que es más alta de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. Chao. Es como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Todo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad. Y yo no tengo que desperdiciar.